Bueno, aparentemente, aparentemente no, algunos ciudadanos de la zona de Rivera, de Cerro Largo, denunciaron no solo un ruido, un estruendo, similar a un estallido que hizo incluso hasta temblar vidrios y eso, sino que otros dicen haber visto como una ráfaga de fuego, una bola de fuego que surcaba el cielo y cayó. Acá estamos viendo incluso el registro sísmico de lo que fue aparentemente ese impacto y lo que generó. Claro, hay toda una explicación de este fenómeno, pero no lo vamos a dar nosotros, ¿no? Porque agradecemos mucho a Gonzalo Tancredi que está en contacto con nosotros. Exactamente, está en contacto con nosotros, astrónomo de la Facultad de Ciencias, y así lo recibimos con este aplauso. Muchas gracias, Gonzalo, por comunicarte con nosotros. Buen día. Con estos temas. ¿Nos estás escuchando bien? Los escucho un poco entrecortados, no sé si... A ver ahora, hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Probando 1, 2. A ver ahora, ¿ahora sí? A ver. Hola, hola. Sí, ahora he estado escuchando un poco mejor. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, nosotros te escuchamos bien ahora también. Bueno, a ver, primero me parece interesante describir qué fue lo que cayó, qué fue lo que vio la gente, para comenzar un poco a entender este fenómeno. Y qué tan frecuente es también, Andy, ¿no? Exacto. Bien, lo que se observó fue el ingreso de una roca de quizás algunos centímetros o hasta un metro de diámetro a la atmósfera de la Tierra. Ingresó un poco hacia el norte de la ciudad de Melo, entre Melo y Acehuá, con una dirección sur-norte. Y que el objeto ingresa a muy alta velocidad, por ese motivo, por fricción con el aire, se va calentando, el material rocoso se va desintegrando y va adquiriendo una luminosidad, que es lo que vemos y que fue visto por una cantidad de testigos en toda esa zona norte del país y mismo también un poco más en la zona del centro del país. Y además, además de este fenómeno luminoso, se escucharon como una explosión y eso es debido a que el objeto ingresa a una velocidad superior a la velocidad del sonido en el aire, generando una onda de choque, lo que también denominamos como un boom sónico, que al llegar a la superficie de la Tierra, se produce como, bueno, ese estruendo que fue escuchado ahí en una amplia zona. También como producto de esto, justamente es la generación de este registro cínico que fue detectado por los sismógrafos del observatorio geofísico del Uruguay. Finalmente, digamos, para completar un poco el panorama, este material se va desintegrando y no sabemos aún todavía si puede haber permanecido, si puede haber sobrevivido parte de este material y caído a la Tierra. En ese caso tendríamos un meteorito que podríamos recoger en la superficie. Lo que mostramos en una de las imágenes es un ejemplo de un meteorito que fue recogido en San Carlos en el año 2015, que en ese caso atravesó el techo de una casa y fue recogido en la habitación en el interior de la casa. Qué miedo, es que justamente esas historias son las que más temor nos da a nosotros, o a los seres humanos que estamos en la Tierra, ¿no? Que suceda algún fenómeno así y que nos lastime, nos mate o provoque algo mucho peor de lo que pasó esta última vez. ¿Qué porcentaje o qué posibilidades hay de preverlo antes? O sea, de estar preparados porque como que caen y listo, ¿no? No hay mucha... Bien, sí, o sea, no hay... Este tipo de objetos de este tamaño no presentan riesgos para la Tierra y para los hombres. Ya si estamos hablando de objetos de un tamaño un poco mayor, sí comienzan a preocupar, en particular puede haber una explosión de mayor proporción, que ahí sí ya derribe paredes, derribe, rompa una cantidad de vidrios, como ocurrió, por ejemplo, hace algunos años atrás en Rusia, en una zona que se conoce como Chelyabinsk. Y si estamos hablando de objetos de mayor tamaño aún, estamos hablando quizás de objetos de cientos de metros de diámetro, ahí pueden llegar a impactar en la Tierra produciendo un cráter de impacto. Si podemos estimar cuando ocurre... Bueno, para objetos de este tamaño tan pequeño, no. Para objetos más grandes, ya de más de algunos cientos de metros de kilómetros de diámetro, sí tenemos a nivel mundial sistemas de búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra que han estado dando sus frutos en cuanto a poder catalogar un porcentaje muy grande de estos objetos. Pero aún todavía falta estudiar una gran proporción para objetos más pequeños, los que nosotros estamos haciendo. No, no, porque a propósito de eso, ustedes exhortan, si es que, o sea, no se desintegró totalmente, se afina la teoría de que algún fragmento todavía pueda estar en la superficie de la Tierra, pero no es que cayó y es una piedra sino más, tiene determinadas características, no es nociva para el ser humano, hay gente que puede pensar, no, bueno, capaz que, no sé, es radioactivo, no, no es nociva, no representa ningún riesgo para el ser humano, pero sí supongo que por las características de la caída, yo leía la crónica que decía que recorría 11 kilómetros por segundo, vos decías que viajaba más rápido que la velocidad de la luz, tiene que haber dejado una marca importante en el lugar de la caída, ¿no? Digo, por si alguien la encuentra. Bien, una precisión, digo, es más rápido que la velocidad del sonido. Del sonido, perdón, del sonido, del sonido, sí, sí, del sonido. Si no Einstein me podría criticar. No, 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 está bien, está bien, está bien. No, porque todos sabemos que, bueno, justamente, bien. A ver, si bien viaja a esa velocidad como... Espera, es muy corto, o sea, es muy corto el tiempo, la roca no se logra calentar en forma considerable el interior de la roca. Por lo tanto, a los pocos minutos después de haber caído, ya no tiene temperatura alta. Tampoco es radiactiva, con lo cual, digamos, como tú decías, no significa ningún tipo de riesgo en manipular este tipo. El tema de si deja un agujero o deja un cráter. Bueno, no, porque este tipo de rocas pequeñas se desaceleran mucho en el pasaje a través de la atmósfera y caen prácticamente... Caen al final muy lentamente. Con lo cual, a nivel de superficie, la podemos recoger como una roca no más que uno caminando por el campo la puede encontrar. Y no tenemos que buscar que tenga un agujero. Respecto a las características, por eso mostrábamos esa imagen, lo que decíamos, una roca de coloración oscura, negra, con quizás un aspecto rugoso a nivel de la superficie y que claramente no ha sufrido procesos de erosión. Uno está acostumbrado a ver rocas y vemos que las rocas, en algunos casos, bueno, pueden estar ya erosionadas, pueden tener óxido que puede gastar. Y la zona de búsqueda sería la zona de Acehuá en el límite entre Uruguay y Brasil. Muy bien. Bueno, clarísimo. Agradecemos mucho, Gonzalo, la posibilidad de haber charlado y que nos haya explicado con más detalle este fenómeno que ocurrió allí en la zona del norte del país. Fuerte abrazo, muy amable. Gracias, un placer.